¿Quién es Roxette? ¿Para que me acuerde de Roxette? Bueno, listo! Zanon siempre producía guardas con motivos digamos europeos Ellos siempre traían de afuera, traían al mercado La categoría de gente alta, gente de clase media alta Entonces nosotros agarramos, por eso que decidimos Reivindicar al pueblo mapuche Y hacerlo representativo en algo En el cerámico, en lo que sabemos trabajar nosotros Y esto significa la mujer La mujer tiene como mucha importancia El tema del período de la mujer, la menstruación Entonces esto sería la mujer Este simbolito Significa el universo para el mapuche, ¿cierto? O sea, los cuatro puntos cardinales Y estos significan son soles Y acá tienen como símbolo central la mujer En este caso, la granilla va aplicada en una máquina esta Que es automática Y tarda aproximadamente una hora en salir Una pieza que entra acá, tarda una hora en salir por allá Así que más o menos, el horno tiene una capacidad de 20 metros cuadrados Bueno, nosotros acá, aparte de hacer piezas para venta de material en tipo producción Hacemos también lo que es todas placas sociales Música Música Ah, con música también, ¿no? Tango ¿Sabes bailar tango? ¿No? 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 ¿Vos? Sí ¿Cómo? No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Vosotros? No, no, no No, no No, no No, no, no Está bien Bueno Bueno, los diseños acá nacen desde dibujos a mano Como por ejemplo, yo este diseñito que tiene Esto está compuesto de dos diseños O sea, tiene bien esto que está hecho con la computadora Yo trabajé acá en la máquina, toda la bolita Le pusimos las letras, el tamaño y todo El proceso de mi producción termina acá Entonces yo le digo, toma Él me da eso Y los mando a trabajar Y ahora vamos a mi sector Vamos a trabajar No se puede ser libre completamente en una sola fábrica Porque uno sale y está en el mercado capitalista Inclusive los compañeros que dicen Subsistimos en las márgenes del sistema Y hacemos microemprendimientos, hacemos huertas Vivimos de las huertas, vivimos de esto, del otro Tienen que ir al kiosco Tienen que ir al supermercado Tienen que ir a las... Tienen leyes que te rodean y que te aplastan Entonces en última instancia no hay forma de esquivar No hay forma de zafar, de aislarse De lo que es todo el mundo que está O del país que está manejado por los mismos capitalistas Entonces eso es la única forma de cambiarlo Es cambiar el sistema Esa es la de fondo ¿Cuál es la garantía de que la próxima sociedad que construyamos No sea autoritaria de otra manera? No hay Lo que sí tiene que ver con una práctica y una educación permanente En la que, primero, las cosas no en manos de unos pocos Sino socializada Pero después, ¿cuál es la garantía? Es la práctica permanente de la democracia directa Y de la acción directa para conseguirlo Y acá va a haber un problema en Sanón Si esto cambia O si acá va a llegar a haber un patrón Yo creo que va a haber un problema serio Y es que los compañeros se acostumbraron a decidir Y yo creo que eso es fundamental en cada movimiento, en cada lugar Si, eso lo compartimos a pleno Estos eran mis compañeros de trabajo Si Bueno De estos tres De los cuatro quedé yo solo Porque los otros chicos se fueron No quisieron estar en la lucha Porque no compartían la diferencia O sea, no compartían con la idea del sindicato O sea, ellos tenían Estaban más con la idea del patrón El pegamento es muy agresivo Por lo tanto, tenemos que utilizar los elementos de seguridad ¿Si? Esto es muy importante Hay que utilizar Para... Después te veas la pantalla, ¿Si? A ver, a ver, a ver ¿Me escuchás? Bueno Esto es muy importante Porque si no después salgo, viste Mal Y ese muchacho trabajaba con nosotros acá Ese muchacho falleció acá Porque laburábamos muy presionados Y que se yo Y... Bueno, tuvo un... Un paro cardíaco en el vestuario Cambiándose para entrar a trabajar Y bueno, acá no había... No estaba bien... Bien, bien el tema de lo que era Seguridad e higiene Entonces no había ambulancia, nada Y falleció el muchacho Entonces... De... A partir de este... De este hecho Nosotros empezamos a ponerle más fuerza a las luchas Y... Y si empezamos a andar así como andamos Como estamos ahora Había un promedio de... Veinticinco, treinta accidentes mensuales Y uno fatal por año Acá han fallecido ya más de catorce compañeros Una presión constante Hay que... Hay que producir, hay que producir Porque el mercado demanda Porque la situación La competencia Si no la fábrica se viene abajo Y... Y... Compañeros que perdieron la vida O tuvieron serios accidentes dentro de la fábrica Porque... Porque esa presión que le metía la empresa En la cabeza Hacía afecto O sea, trabajaban... Descuidando su salud Y descuidando su física Y... 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 Para el baño Siete metros con veinticinco Siete metros con veinticinco Siete metros con veinticinco Siete metros con veinticinco Serían treinta y dos unidades Casi treinta y tres unidades Amén Gracias.